Se persina y luego va y se roba las copas, lo que sea de valor. Me llevo esto. La bronca en escondido. Y alrededor de la carreta de Hando, hay un montón de veces de carres de los perros. Están agarrando de perros. Pasa un camión, paso el carro. Bueno, porque no nos escuchan. Otra cosa que yo quería sería lo del desfibrilador. Desfibrilador. Hoy se van a casar muchas personas. Se van a divorciar. La cola desde la madrugada van a estar unos esperando que lleguen y que abran el local del Estado. Retrasan lo que urge. Jalar agua para su molino. Dile aquí de los diputados que esta inicia. Diputados, por favor, apruebanos ya. Es un tema así. Es un tema. Y todo es muy bonito. La primera semana nomás. Pues ahí está. Que no han querido. La han politizado. Eso es un hecho. Explícale que es un desfibrilador. Desfibrilador. A ver, a ver. ¿Cómo, cómo? Yo no lo voy a decir. Desfibrilador. Ya llegó Fraijo. César, bienvenido César. Otra vez el intro. César Fraijo. Arturo Salcido. Omar de la Vara. ¿Qué opinan los reporteros? A través de Pajarito News. Hermosillo tú. César Fraijo informa. Para que ustedes conozcan nuestra opinión precisamente sobre los temas más sonados en la semana. Está muy variado el menú. Esta es la carta que tenemos. Entre las cartas que tenemos, el menú. Esta semana, por ejemplo, ya casi brincábamos el viernes y no habíamos tenido una persona ejecutada en Hermosillo. Hoy en la mañana encontraron a dos personas, dos hombres ejecutados en el casino abandonado que se llama. El casino del diablo. El casino del diablo aquí en Hermosillo que está en la colonia Country Club. Aparentemente los ponen boca abajo y les disparan. Pero ¿había alguna característica que se debe entender que ocurrió en las últimas 24 horas? No, por los cuerpos, como estaban, su condición, todo parece indicar que fue en el transcurso de la madrugada. Ok. Fue en el transcurso de la madrugada cuando los ejecutaron. Y bueno, les decía que me ha tocado que los ladrones roban en iglesias, en escuelas, obviamente en casas, roban en instituciones, roban en guarderías, roban en maquiladores, roban en parques. No se detienen, no se detienen. Oye, pero se robaron hasta un Jesucristo, pues. ¿Cómo? O sea, cometen el ilícito de robarse una sala y todavía te llevas a Jesucristo. Te llevas a Jesucristo. Ya te maldesiste, pues. No sé, ahorita les vamos a platicar y por su... O a lo mejor me dijeron el robo seguro. Sí, no sé qué pasa. Pero fíjate, rescataron a una familia, de verdad, enhorabuena y felicidades a los agentes. Ese es otro tema. Rescataron a una familia que había sido privada de su libertad aquí en Hermosillo, en la colonia Misión del Sol. Se hizo un operativo, la tenían a esta familia privada de su libertad. Desde el 11 de febrero. En la Sierra de Sonora. Desde el 11 de febrero se dio esa situación. O sea, tres mujeres, una niña de 10 años y un niño de 6 años. Cinco personas privadas de su... Imagínense... O sea, dos mujeres y tres niños. Tres mujeres y dos niños. Ah, dos niños. Imagínense el trauma para los... Si para el adulto es un trauma que jamás se le va a olvidar y no quisiéramos nunca pasar por eso. Por eso, imagínense los niños, el efecto que tendrá de por vida el haber sido privados de su libertad por sujetos armados. Por eso yo... Y que ellos no entienden por qué. No entienden por qué los niños. Pues, generalmente... Es el mayor problema. Sí, es que los niños de verdad, los niños... Todo el amor, todos los abrazos, todos los besos... Los niños no pueden estar dentro de la lista, digamoslo así, o la visión de un criminal. Con los niños, no. No se metan con los niños. El... Bueno, hay que hacer el reconocimiento a los agentes investigadores, a todos los involucrados... Que llevó a cabo la fiscalía para poder ubicar y rescatar con vida a esta familia. Y fue en la sierra, ¿no? Queda una duda ahí, fíjate. Y bueno, para que la gente lo estudie y ahora por lo comente ahí en las redes sociales. Este... Se dio... Se expuso las caras de, en este caso, las víctimas, ¿no? Las familiares de las víctimas publicaron fotografías de la familia esta que estaba desaparecida. Y en menos de 24 horas, pues, las encuentran. Y queda entonces una duda por ahí o un saborcito ahí. Entonces, ¿actúan las autoridades rápido cuando hacemos público esto? ¿O qué pasó, no? Entonces, no digo que sea un hecho, pues, pero eso, eso, según lo que leí en los comentarios, la gente dice, es que hasta que no se, este, se publicó, se hizo público, fue cuando actuaron las autoridades. Y había gente que decía, no, es que están afectando exponer las caras de eso. O sea, queda ese descontrol. De hecho, nos mandaban la información a nosotros días antes de, de, de esto. Y eso es muy delicado, porque sí afecta a una investigación. Si, no, si la, si subes la publicación de una persona que está privada de su libertad y se está llevando a cabo una investigación. Para empezar, lo pones en riesgo. Y el delincuente es, obviamente, que va a hacer algo. Así. Ya, 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 andan sobre mí, ya, algo está pasando, ¿qué hago? Algo va a hacer. O se la lleva más lejos, o, no sé, le habla a los familiares y les dice, oye, tú la subiste, tú la, ¿qué te estoy? Imagínate, es impresionante. Entonces, enhorabuena a los agentes, a la fiscalía. Lo bueno que hubo un buen desenlace hasta el momento, ¿no? Exactamente. Pero, pues, bueno, veo comentarios en las redes que dicen eso, ¿no? Que dicen, este, es que se están exhibiendo. Y lo retomo por el, por el caso de la, de la joven que comentábamos, de que, que fue desollada en la Ciudad de México, ¿no? También eso fue un, una protesta generalizada de las, de las mujeres feministas que porque se está haciendo, revictimizando, en este caso a la víctima, al exponer el rostro y, en este caso, la, la, la escena del crimen, ¿no? No, y exactamente. Entonces, te quedas pensando, si no se hubiera expuesto, ¿hubiera habido resultados o no hubiera habido resultados? O sea, ahorita, a causa de esas imágenes terribles, es un, es un evento internacional en este momento. No, hoy cuestionaron, hoy cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de las mañanas. Una reportera fue muy insistente, muy insistente, que hay que hacer algo, una fiscalía especial en feminicidios. Así es. Entonces, porque, y el presidente dijo, es que estoy trabajando y estoy haciendo lo necesario todos los días para que no, para que haya más seguridad y, por supuesto, que nos duele que atenten contra las mujeres en cualquier sentido. Y la reportera, señor, pero es que hay que hacer una fiscalía especializada en feminicidios. Y, bueno, el presidente de la Comerada es que estamos trabajando todos en eso, de que no vuelva a ocurrir. Y, por supuesto, lo rechazó absolutamente cualquier agresión en contra de una mujer. Sí, 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 pero qué lamentable que tengan que ocurrir estas cosas, que se tengan que exponer las imágenes esas para que se dé ese diálogo, esa, ahora sí que esa insistencia de que no me vas a decir que no, porque esto, ve las imágenes, esto lo hace urgente. Y ese, y ese es otro detalle, porque hay cinco o seis funcionarios que están siendo investigados porque filtraron el video del homicida y la imagen cruda, terrible, de la mujer, como el homicida, le quita la piel, no sé si vieron ustedes las imágenes. No sé si ustedes están ahí. Le quita la piel desde la cabeza hasta los pies y le extraen los órganos. Si usted está escuchando un rechino en una puerta terrorífica. Es que va llegando nuestra compañera que faltaba, Jenny Rivera, Jenny Rivera, de verdad, qué gusto que llegaste, Jenny. Sí, pásale, pásale, ya no tengas miedo aquí. Oye, si vienes de rojo porque es el día de San Valentín, ¿no? Por supuesto que sí. Oye, estamos hablando precisamente del caso de este lamentable suceso de la muchacha que mataron, ¿no? En México, que le sacaron los órganos y todo esto, la piel se la quitaron. Y las sacábamos a colación porque hemos visto que esas imágenes sí se publicaron y eso es también un tema, pero gracias a esa situación, pues se está tomando en serio hacer algo al respecto, ¿no? Entonces es un doble filo en esta situación. Sí, efectivamente. Muy fea situación porque aparte se filtraron esas fotografías que son demasiado crudas, horrendas, pero es una realidad que vivimos las mujeres. Desgraciadamente estamos viviendo una época de feminicidio, de violencia en contra de la mujer, horrible. Y todo esto aparte, pum, es como, se juntó porque ya ves que Gersman, Gersman era o no, había dicho que se iba a modificar la constitución. Bueno, una parte. Para eliminar el término de la feminicidio. El delito, que las feministas se le fueron encima, pues, a todo mundo a ver quién hace caso y sobre todo, pues, a la figura presidencial, ¿no? Esto fue a nivel nacional, este caso tan sonado, seguramente hay más casos de años atrás, pero que no sabemos porque precisamente no se filtran las imágenes. Pero aquí en Hermosillo yo recuerdo el caso de la joven estudiante que fue asesinada aquí en la colonia Ley 57. La, 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 la cuchillan, eh... La queman, incendian en el departamento. Todavía la, la, la queman. Eh, fue muy impresionante. Esto, esto del feminicidio no es, no es nuevo, eh. O sea, no más que antes no existía la palabra feminicidio. No, no, homicidio. No, no, la gente utilizaba lo que decían, crimen pasional. Ah, que generalmente no. Decían, fue un, un crimen pasional. Sí, pero se utilizaba mucho en el argot. De hecho, ahorita ya no se utiliza porque está prohibido, que, no prohibido, sino que se señala. Se señala para que se visibilice que es un crimen de odio en contra de la mujer y que no debe suceder porque las familias completas las destruye. O sea, por ejemplo, esto, esto del feminicidio que tiene años, años sucediendo porque el machismo no es nuevo. Somos una, somos una cultura, este, pues machista. Yo, ahora, en el miércoles o el martes, a Andrés Manuel, cuando subo a Igerz Manero, se le atacó mucho porque dijo, hey, estoy hablando de otra cosa, espérense, no es tiempo. Yo siento, pues, que sí le regó a Andrés Manuel al decir, estoy hablando de otra cosa y ustedes me sacan el feminicidio. Y, pa, los de ahí se agarraron todos. No es que el presidente esté en contra de que se le metió el feminicidio, a favor de la mujer. Nunca en la vida, nunca en la vida habíamos tenido este gobierno tan feminista, tan al pendiente de lo que dice la sociedad porque, en realidad, no se está escuchando. ¿Qué le dijeron? Si la gente no le hace de emoción, si la gente no dice, si el gobierno no fuera sensible, la eliminan la palabra, como lo han hecho muchas veces, de decir el delito del feminicidio. Se hubiera eliminado. Pues María Dolores del Río y en el Congreso, básicamente, de entender que esto puede pasar de un momento a otro, ¿no? O sea, porque le comentaron, oye, hoy en la mañanera el presidente dejó en claro que no iba a ser así, pero ella dice, pero esto puede cambiar de un momento para otro. Esto sí que hay que dejar en claro que en el Congreso del Estado de Sonora... Eliminar la palabra... O sea, de que no debe de ser, pues, que no debe de ser. Como la propuesta que se estaba haciendo, no podemos dejar de insistir en lo que nosotros pensamos, porque de pronto puede suceder cualquier cosa, ¿no? O sea, todos los días nos sorprenden con cosas distintas. ¿No tiene validez el siempre no del presidente? No es que no tenga validez el siempre no del presidente. Yo lo que digo es que ese siempre no es resultado de una lucha de las mujeres. Y me da mucho gusto, además, que esta legislatura se pronuncie en relación a la violencia de las mujeres. Todos los días nos despertamos con una historia peor que la anterior. Y yo creo que no es un tema de una persona determinada, sino es un tema de todas las mujeres. No, no. Es una lucha. Pero da la diputada a conocer de que la palabra del presidente, pues, no es muy firme, ¿no? A pesar de que muchas veces nos dice sí esto o no aquello, al día siguiente cambia, ¿no? El caso que tenemos reciente es lo de la rifa del avión, ¿no? Sí, pero no sé qué otra vez. No se compara para nada con la lucha feminista. Aquí dicen que están sacando. ¿Cómo es equiparable? ¿Qué es más importante para el gobierno de Andrés Manuel? ¿Es más importante la inseguridad, el feminicidio, la educación? Claro que todo es importante, pero ¿qué pasa con la oposición? Está en todo. Está esperando una equivocación del presidente. La mañana lo dijo. A ver, ¿de qué forma quieren que se lo diga? Porque estuvo Frida Guerrero. Se enojó el presidente. El miércoles se molestó. Yo lo noté como que, hey, estoy hablando de otra cosa. Incluso la reportera la pusieron en redes sociales como que fue, la filtraron la oposición. No, Frida Guerrero es una feminista luchadora, bueno, luchadora en contra del feminicidio, para exhibirlo, para poner a las mujeres en tenta de visibilizar el crimen contra la mujer. Desde niñas, grandes, adolescentes. Por eso cuando dijo la mañana el presidente, estoy en contra de la violencia y del crimen en contra de hombres y mujeres. No desvíe la atención, presidente. Le estoy diciendo que el feminicidio es en contra de la mujer. Sí, pero estoy en contra de la violencia a hombres, mujeres, niños, a todos, pues, ¿no? Es una señora que está, es una mujer que sabe lo que está hablando y le dijo ahí, con todo respeto, presidente, pero yo he estado en la lucha con ustedes de antes, ni lucha en contra del machismo, en contra del feminicidio, no es nada. Bueno, yo les voy a dar también, hay un, hay un, se llama violentómetro, ¿no? Ah, sí. Y eso es muy cierto. Así es. Violentómetro, no sé, es un cartoncito donde aparece. De color. Aparece hasta qué punto se considera un nivel grave. ¿Dónde empieza la violencia? ¿Cómo se empieza? Desde cómo empieza hasta que ya puede llegar a lo rojo, a un posible feminicidio. Los ponen en la, por ejemplo, en el unizón, en todos lados. Entonces, ¿a qué voy? Que si la mujer, ahorita que toques tú lo de los divorcios, que las mujeres se divorcian también porque hay agresión en el hogar. Bueno. Cuando la mujer, el marido, aquel hombre con el que se casó y dijo, va a ser para toda la vida, te amo. Y son testigos un montón de personas, familias de ella y familias de él. Sí. Ay, qué bonito. Se quieren mucho y para toda la vida. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque resulta que un día no le gustaron los huevos fritos. Nada. Al marido. Y le avienta el plato. Ahorita lo vamos a hablar. Pero entonces. Vamos a hablar con César Franco para que nos salen los temas del Congreso porque lo estamos brincando. Bueno, continuando con los temas del Congreso del Estado, habíamos comentado al inicio de la transmisión que aún está pendiente por aprobarse la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Esto porque les había dicho que el juicio parlamentario de Morena no ha querido aprobar el dictamen, ya en dos ocasiones lo ha rechazado en el pleno. ¿Y qué tiene que ver la Comisión Estatal de Atención a Víctimas? Bueno, ahorita hay muchas personas desaparecidas. Ahí están las guerreras buscadoras que no tienen apoyo, que andan a salto de mata. Sí, hay dos grupos y puede haber hasta más. Y andan a salto de mata viendo a ver quién las puede ayudar. Y bueno, sería de gran ayuda que esta Comisión Estatal de Atención a Víctimas ya se formalizara de una vez. Pero pues bueno, ya el tema ya se politizó. Bueno, Morena dice, no, es que no podemos, bueno, la coordinadora del grupo parlamentar, no podemos aprobar a esa terna porque vienen del PRI gobierno, cuando ella viene también del PRI gobierno. Su superasesor es militante del PRI. Digo, quizá quiere meter a su asesor ahí dentro de la comisión. Pero bueno, es una asignatura pendiente. Ya la coordinadora de Morena ayer informó que van a tejer vínculos ahí con el gobierno del Estado para que quiten esas ternas, esas tres personas. Y bueno, se sigue alargando este tema de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Y cuando hay una necesidad de que ya se tiene que aprobar. Y pues bueno, otro de los temas, creo yo, importantes es la iniciativa del diputado Martín Matecitos. ¿O no hay un comentario sobre la Comisión Estatal de Atención a Víctimas? Ya no se exigiste. No, pues, esta comisión, si nos pudieras decir, César, específicamente cuándo haya va a atender a todas aquellas personas que tienen, a todas aquellas personas que hayan sufrido alguna agresión, violación. Por ejemplo, ahí te dijo, que hay mujeres. Y atender a la víctima. A las víctimas, sí. Porque ya las atienden las instituciones, ¿no? Pero ahora sería como más formal que obligado. Hay mujeres que tienen a su pareja, que sufren violencia, que cuando van y buscan refugio, atención, asesoría o algo, no la reciben. O sea, no sé cómo, a qué específicamente hay. Mira, qué bueno que la Yanny tocó eso, porque yo como manejo la información un tanto así policiaca y de cuestión de seguridad, es más fácil que la gente entienda con un ejemplo. Les pongo rápido el ejemplo, lo más rápido que pueda. En alguna ocasión, yo estaba fuera de la comandancia centro, veo una muchacha muy preocupada y le digo, te puedo ayudar, ¿qué te pasa? Y entonces, esa muchacha ya me había conocido por cuestiones de la reporteada, ¿no? Y me dice, te quiero decir algo. Me dice, violaron a mi niña. Y no me atienden. Pero, ¿pero cómo? Le digo, sí, resulta que yo me junté con un sujeto, le di todas mis confianzas y cuando yo dejaba a la niña sola con él, aprovechaba él para abusar. Y se soltó llorando. Bueno, le dije, vamos a hacer esto, te voy a llevar, yo te voy a llevar, yo voy a ir contigo a la policía estatal investigadora, te voy a acompañar y a ver si se... Y vamos a ver cómo se porta la autoridad. Pues la acompañé y entré con ella y ya ella dice, vengo a poner un anuncio por liberación. Y usted, ¿quién es? Me dice, la mujer que estaba ahí en ese momento, que era la, no sé, la secretaria del... El escribiente. O el escribiente o el ministro. Yo soy su amigo y vengo a acompañarla y usted no puede estar aquí. Espérate nomás. Usted no puede estar aquí. Es que yo vengo en plan de solidario y vengo... No, usted no puede estar aquí. O sea, una actitud... Cuando uno está todo sensible, que necesites apoyo. Exactamente. Alguien que te sobe el hombro que esté ahí contigo. Yo ya le dije, yo soy reportero, le dije, y voy a estar aquí afuera pendiente de que las cosas... Y sí, la atendieron. Pero después de que ya la joven la trajeron por todos lados... Revictimizándome. Y sí, pues, entonces... Pues la comisión va a servir para que no se den ese apoyo. Exacto. Pues hoy hay que aprobarla entonces, ¿para qué lo estamos politizando? ¿Dónde va a estar, Frey, con esa comisión? ¿Por qué lo estamos politizando? Va a depender del ejecutivo estatal. Porque así se tienen que hacer las cosas... En el Congreso, en lugar de... Necesita que se apruebe, pues, ¿no? Por eso. Y va a tener un espacio físico... ¿Por qué no lo aprueban? ¿Por qué dicen vamos a perder más tiempo politizando? Es que es desde fulanito de tal... ¿Por qué buscan? Eso es lo que se les critica a los políticos, a los diputados. Retrasan lo que urge. Buscan jalar agua para su molino. Dile aquí directamente a los diputados que esta iniciativa... Diputados, por favor, apruebanos ya. Es un tema sensible. Es un tema sensible, simplemente... Porque nos están matando. Que se haga el procedimiento que se tiene que hacer y que se apruebe, o sea... Pero, o sea, qué relevancia que si es del pre-gobierno... Sí, de quien sea, pues... ¿Esta de quién es? Bueno, pues, a ver... Pues es lo que apuesta Ernestina, ¿no? La iniciativa es que es una ley que de ahí se desprende que tienes que aprobar una comisión. Es una ley de atención a víctimas. La que propuso María Dolores. No, 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 no. No, es que ya hay una ley federal, ¿sí? Que obliga a los estados a tener una comisión estatal de atención a víctimas. Como hay otra, la comisión de búsqueda de personas desaparecidas también. La ley a nivel federal te obliga, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí está. Ojalá que la prueben. Ojalá que no han querido. La han politizado. Eso es un hecho. Y, pues, bueno, ojalá que los diputados se dejen de cosas. Sí. Y se pongan a legislar sobre lo que importa. Porque te vas al Congreso y los oyes debatir algunos, no todos. Híjole, qué vergüenza, qué bárbaro. Y de acuerdo. Bueno, porque no nos escuchan. Otra cosa que voy a hacer sería lo del desfibrilador. 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 Bueno, esta es una iniciativa muy interesante. Ya existe una ley que aprobó la diputada Kitty Gutiérrez Mazón, donde se tienen que instalar, pero en edificios públicos, los desfibriladores. Estos aparatitos que se ponen cuando alguien sufre un desfibrilador. A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo? Yo no lo voy a decir, desfibrilador. Pero explica que es un aparatito, ¿no? Es un aparatito que en las películas la ven cuando alguien sufre un ataque cardíaco y se los ponen en el pecho. Y me da shock. Para ponerlo en el pecho. Que en espacios también privados, en centros de baile, en los aeropuertos, en las gasolineras, en los restaurantes. Es importante que lo instalen. Puede salvar muchísimas vidas. ¿Cuántas personas no hay? Y ahí en el Congreso yo estaba cuando dio esta aceptación. Pero nadie lo sabe avisar. Le dijeron eso. O sea, ¿qué hacemos para que no se mantenga como letra muerta? Pues, como que si ya se aprobó en la legislatura pasada, ¿por qué no se ha hecho? Entonces, ¿qué propuso matricitos para que no se mantenga como letra muerta? Ahora, quienes no tengan capacitados, sus gentes van a tener una multa de 15 a 500 humas. Anteriormente, salario mínimo. Ya les puso dientes a la ley. Para que se haga sumar. Cosa que no existía anteriormente, ¿no? Muy bien. Entonces, es un incentivo muy noble que yo creo que ojalá y los diputados no puedan aprobar. Ahí está, de verdad, no se empiecen a pelear. Ni se empiecen a sacar. Se pegan por tonterías, ¿eh? Pero, ¿qué cosa, pues? O sea, cuando es en pro de tener algo mucho más seguro. Si no los elegimos para eso. Que las personas tengan más confianza en que si les da un preinfarto, infarto, pues, por lo menos alguien va a saber, ¿no? Y tampoco los elegimos para que elijan a personas que no tienen nada que ver con un puesto de relevancia tan importante. Y que nomás porque mi amiga, mi camarada y la que me acompañó, y qué horrible, porque ese fue tema de la mañanera de hoy. Sí, ¿no? Y que se aplica aquí en el Estado, se aplica en el Congreso, se aplica en el Ayuntamiento, se aplica en el Gobierno del Estado. Fue horrendo porque la inseguridad en México está fatalísimo. ¿Qué puedes aportar para que la inseguridad disminuya? Y luego, si yo no tengo la menor idea, y pongo en las manos de las personas que voté, en las que creí, para que seleccionen a personas capacitadas, y me ponen, oye, tú, ya mi vente para acá, y yo, ¿qué voy a hacer? No, es un, es algo de... Son posiciones políticas, pues, que, o sea, los meten... Pero, qué mal, porque México, la inseguridad, todo lo que da, y con... A ver, Alfonso Durazo, ¿qué trayectoria tiene como secretario? ¿Cuándo ha estado en seguridad? Bueno, ya está. Ahora me voy a rodear. No, pero... Hay gente que sepa, ¿no? Sí, pero... Pero si la cabeza no sabe... Pero, pues, ahorita estamos... Mira, pero, a ver, pero eso... Bueno, ya les pasaré el audio, pero aquí tengo la grabación donde la gobernadora dijo precisamente eso a los PRIistas. A ver, a ver, vamos a escucharlo. No, no, es que sí, déjame buscarlo, necesitarían darme tiempo para encontrarlo. Pero lo vamos a poner en la... Oye, entonces nos vamos con lo del diputado... Bueno, lo dejo, le dejo ahorita. Ándale. Ahorita escuchamos lo que dijo la gobernadora en relación a que... Si no cuente con él en la edad. El que quiera ser servidor público, funcionario público, si no es sensible al dolor de los demás... Sentántico. Uh, no hay ni uno. Entonces, ahorita lo vamos a escuchar, ¿no? Para que... No, de verdad, no lo estoy diciendo yo. Lo dijo la gobernadora, a los PRIistas. Sí, del gobierno. Bueno, toda la gente de su gabinete, porque también hay gente de su gabinete que, pues, no son PRIistas. Pues estaban en la asamblea del PRI, también en el PRIista, tal... Vamos con el... Bueno, vamos con lo del diputado. Bueno, pero déjame darme una introducción. Vamos a dar una introducción. ¿Cómo se llama el diputado? ¿Cómo se llama el diputado? ¿Ya encontró el nombre? No, no, no. No, espérate. Le voy a... Le voy a dar una introducción. Es que está muy curioso. Con todo el respeto al diputado, por supuesto. Y a todos los que apoyaron a este diputado para que fuera diputado. ¿Cómo se llama el diputado? Luis Armando Colosio Murrieta. Luis Armando Colosio Murrieta. Primo hermano del extinto candidato a la presidencia. Colosio Murrieta era... Muy bien. Diputado. Muy bien. Fue diputado, senador, funcionario. Ahorita lo que va a presentar mi compañero César Fraico. Está acorde con el tema porque es día del amor y la amistad. Hoy se van a casar muchas personas. Se van a divorciar algunas también. Se van a poner muchos de novios. Y qué bonito, qué bonito. Pero esto se contagió hasta el recinto legislativo. A ver, a ver, vamos. Espérate, espérate. Llegó hasta el recinto legislativo. Y este diputado se contagió. Sí, a ver. Y a la pregunta de mi compañero César Fraico. Afloraron los sentimientos. Y contaminó a los reporteros. Afloraron los sentimientos. Que le salían corazón. Que mi compañero reportero, pues también le dio pie a seguirle preguntando sobre el tema del amor. En la mañana. Dentro del recinto legislativo. Pero, ¿qué te dijo el diputado César? A ver, dino. Mira, es que el diputado ya en días anteriores había puesto en sus redes sociales que estaba en búsqueda de una pareja. De una novia. De una novia. Este, incluso salieron notas nacionales de él. Pero no había hecho una aclaración pública. Todos se basaron en lo que publicó en sus diferentes redes sociales. Y ayer decidí yo, después de que salió, de que terminó la sesión, preguntarle. Porque nadie le había preguntado. Nadie le había dicho nada. Si todavía andaba buscando su media naranja. Me acordé de la canción de Luis Miguel. No, pero busco una mujer. Y vamos a escuchar qué es lo que dice. Vamos a escuchar lo que dice. Que acostumbra. Llevar a mi madre a comer. Ella es la novia permanente mía. Yo no tengo novia. Pues ojalá y la vida me diera esa oportunidad. Tener una, cómo no. Pero ahí se, comentaste en tus redes sociales que te interesaba encontrar una pareja, ¿no? Digo, como todo hombre nos interesa. Es un hombre libre, independiente, en todos sentidos. Pero sí es bueno ir de la mano con una pareja. En búsqueda de felicidad, de estabilidad. La mujer es muy importante. Claro. Para mí es lo más importante en el mundo. La mujer, sin la mujer no somos nada. Oye, y cualidades que deba tener una mujer o... Sencilla, humilde, cariñosa, no se necesita nada. Sencilla, cariñosa, humilde y no se necesita nada. Espérate, pero no dijo si sabía hacer tortillas la muchacha o una cualidad culinaria, ¿no? Tiene que ser sencilla, cariñosa y humilde. O sea, él va a comprar las tortillas y todo el azúcar. Así como tú, unas compras igualitas. Ay, diputado, pues está enamorado del diputado, pero de la vida, qué bueno. No, anda buscando su media naranja. Por eso, pero está abierto su corazón, pues. Que no importa cómo sea. Es decir que... Ni religión, ni color, ni... Posiblemente, ahora que tú ya lo mencionas y que... Habría que ver si le interesa el género. Y que lo mencionamos, y que lo mencionamos a través de Pajarito News y de las varias páginas que tenemos aquí ahorita, transmitiendo en vivo, le llegan propuestas. Entonces, diputado, de verdad, como esta es una figura pública y ha dado una declaración interesante, es un día que se presta para platicar de esos temas. Claro. Creo que muchas mujeres ya tomaron nota. Seguramente aparecerán en el Congreso del Estado alguna mujer muy guapa que llame la atención buscando algo. A lo mejor la muchacha dice, es que vengo a un asunto, pero no es el asunto, sino que anda buscando al diputado. Y es el partido, es diputado. Y es diputado gana 100 mil pesos mensuales. Pero no más son tres años, ¿no? Bueno, no es que se realiza, ¿no? O sea, alcalde... Bueno, por lo pronto nadie está en un año muy bueno. Esperemos que se toque una buena mujer porque detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Sí, sí, que atrás lo viene correteando porque... Ay, no, con sus chistes misóginos. Bueno, ok. La misoginia. No, lo hacemos con todos. Lo hacemos con todos. Lo hacemos con todo el cariño. Así dicen todos los machistes, pero ya déjense esas cosas, chicos. Oye, recibo aquí un comentario de aquí de los que nos están viendo de que los desfibriladores. 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 Pudieran ser utilizados como un arma para un ataque, casi un asalto. O sea, que... Un asalto. No, pues debe... ¿Qué vamos a hacer con eso? Deben estar recuadrados, ¿no? Como los extintores que quebran. Sí, están asistiendo. Bueno, resulta que también ayer murió lamentablemente un niño, un jovencito de 14 años. Entonces, en la noche, tarde-noche, cruzó un puente, el puente que está ya cerquita de Sendero. Y ahora es Plaza del Patio, ¿no? Cierto. Cruzó el puente, muchachito. Y lo atropellaron. ¿Por qué cruzan los puentes por abajo? Es un muchachito de una... ¿Cruzó el puente por abajo? Pero no tiene puente de arriba. No tiene... ¿Entonces cómo lo tocó ya? Pero no tiene puente. O sea, ahí no hay puente para que cruce. Parece que cruzó el puente. No, es puente para carros. No, es puente pational. Hay que saber esto. Es puente para carros. Para carros. Pero no hay puente para carros. No, pero hay un puente masacre. Pero hay un puente peatonal a donde quiero llegar. No utilizó el puente. No utilizó el puente. ¿Qué parte es ese puente? Y hay un puente peatonal. Adelantito, yendo de norte a sur, adelantito de la penitenciaría. Hay un puente peatonal muy... Cerca del Hotel Mario. No, ya tiene. No, tiene la racha. Pero no lo usan casi. Ahí está. No lo usan. Y de verdad, ¿cuántos puentes peatonales? El de la UCI. El de la UCI no lo usan. Muchos no lo usan. ¿Cómo no lo usan para poner banderas y cosas así? Ni el verde. El verde que está en Arizona y Luis Encina no lo usan. El de desnivel. Américas. El que está en el ranchito no lo usan. Así al bajar no hay uno en el ranchito que comunica a una escuela primaria. Nomás lo usan los niños, ¿eh? Porque ya los papás les enseñaron porque está muy peligroso. Pero más no lo usan. El otro que está aquí tampoco lo usan. Ya lo quitaron el que estaba aquí en el FUBI. ¿Está aquí? ¿O todavía está? No, todavía está. Ahí está. ¿Dónde está? Es inversión. Elefantes blancos. No se usan. Siguen moviendo personas. Se deben de... Accidentes. Se deben de... Porque no tenemos cultura de la prevención. No tenemos... No aportamos nosotros... ¿Y quién fue el que atropelló al niño? ¿No dieron datos? No, sí. Está detenido esa persona. No especificaron quién. Pero obviamente aquí hay una responsabilidad del peatón porque ya cambió la ley. Es decir... ¿A pesar de que es menor de edad? A pesar de que es menor de edad. No especifica. Es que la ley cambió... Es que la ley cambió de tránsito donde si tú te cruzas por una parte donde no debías cruzarte... No es responsabilidad. Antes no se especificaba en la ley eso. Tú eres el culpable porque te tienes que fijar. Obviamente tú no quieres matar a nadie, ¿no? No, no, sí. Por supuesto. Entonces... Es muy lamentable. Pues digamos que se le van a dejar más... Menos difícil al conductor. Pero pues imagínate toda la vida traumado con eso. El asunto... El conductor va a vivir con eso. Claro, hay un trauma ahí también. El asunto también que le vamos a estar... Ojalá se sigan comunicando. Si me ven algún familiar de este pequeño. Están pidiendo apoyo. Están pidiendo ayuda. De la manera que podamos. Lo hacemos público. La historia y todo eso. Y es una familia de escasos recursos. Entonces... Ojalá... Iniciamos la... Ojalá vivir. Debe vivir ahí en... En el sector. La Nueva Hermosillo. O en las Lomas. Bueno. Y los ladrones ya saben que no respetan... Ni al Dios ni a los Cristos. No respetan a los Cristos. Mira, me ha tocado que roban... No, pero ha robado en iglesias. Por ejemplo... En el panteón. No te vayas muy bien. En el panteón. Ay, cómo me caen de gordos que roban en el panteón. En el panteón. En la iglesia. Pero me imagino a un ladrón entrando a una iglesia. Se persina. Y luego va y se roba las... Las copas. Las copas. Lo que sea de valor. Pero se persinó. Como diciéndole. Diosito, permíteme. Me ha comido. Me ha llevado esto. La bronca en escondido. Entonces. Bueno. Y de dónde se seca. Ahí está ese caso también de la sala que se robaron. Y el perro te involieron. Y el Jesucristo. El perro te involieron. Jesucristo. Oye, a propósito de... 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 No, no. Perros desgraciados. No, no. Perros. Los perros... No, no son desgraciados. Fíjate que aquí... Hay algunos que sí. En Hermosillo. Se ha vuelto ya como muy habitual que muchas familias tengan una mascota. Y sobre todo que la cuiden. Eso es bueno. Hay mucho que hacer todavía en la cuestión de las heces de los perros. ¿Por qué no las recogen? Hay mucho perro callejero. Eso también es un foco de infección. Y de riqueza. Yo veo, por ejemplo, en la solidaridad, en varias colonias. Están comiendo el jaldón muy rico. Y alrededor de la carreta de jaldón hay un montón de veces cercanas de los perros. Están agarrando de perros. Pasa un camión, pasa un carro, vuelan. Y le cae a jaldón. Y le cae a las salsas. Y el señor se come. Pues no te vayas tan lejos, el centro, así como la gente en los jaldós. En el centro, en los jaldós de 15 pesos, muy agujo. Oye, pero que voy, porque es que me encontré un perrito, me encontré un perrito. Yo estaba en un Oxxo. Estaba en un Oxxo, salí del Oxxo. Y me llamó mucho la atención que estaba un perro arriba de una bicicleta. Dije yo. ¿Te dañando? Yo estaba, estaba sentado en la bicicleta. ¿Cómo? A ver, pero ¿cómo, cómo? En el tubo. No. A ver, no, las vas a seguir en donde la narra. ¿Y por qué es un perro teibolero? Yo creo que lo habías visto en el tubo girando. No, no, es que el perro se llama teibolero, así le puso su dueño. ¿Porque se sienta en el tubo? No, porque dice que es muy perruno. O sea, le gustan mucho las perras. Bueno, ahorita les voy a contar lo que busca aquí el pajarito. ¿Dónde lo traía ese? Este en la bicicleta. Pues como que fue al Oxxo. El perro en la bicicleta. Ah, sí, fue a comprar cerveza. Pero lo curioso de este perro, por eso es el comentario. Oye, pero si lo trae hacia arriba. Sí, el señor, el señor me dice. ¿Tú le tomaste la foto? Sí, yo, yo estaba ahí, entrevisté al señor. ¿No quiere su perrito? Porque me dice, ¿cómo lo va a traer ahí? ¿Saben cuántas horas dura arriba en la bicicleta este perro? Lo menos que dura arriba en la bicicleta todos los días. ¿Cuánto? Cuatro horas. Paseando con su dueño. Hay de ti, si quieres ir a bajarlo. Yo lo que hice, te muerde. No le gusta que lo haga. Ni su dueño. O sea, que cuida la verdad. Ni su dueño. O sea, que él se baja cuando quiere. Yo dije, ¿pero cómo se detiene el perrito? Ahí donde usted ve las patitas, tiene dos orejitas en el tubo, ahí las pone. Y aquí en la parte donde está la cola, que es donde tope el asiento. Ahí se detiene. Le puso unas esponjitas el dueño y ahí para que no se lastime. Pues dura más de cuatro horas el perro en la bicicleta y dice el señor que cuando llega Ana a la casa, no lo baja porque lo muerde. Entonces, el perro se baja cuando él quiere. O sea, que se queda con ganas de que lo sigan paseando. Entonces, me llamó la atención y se ve que está bien cuidado el perrito y si usted lo quiere. Pues qué bien, qué bien por un armosillense que tiene esa consideración. Si lo quiere conocer, el perro, por el Boulevard Morelos todas las noches a la altura de Santa Cecilia, es la calle. La calle Santa Cecilia que cruza de Poniente a Oriente y que choca con el Boulevard Morelos. Ahí, por ahí, se la lleva este señor. Oye, se debe sumar a los bikers. Pues sí, es un perro de ahí que no lo encuentran en la tabulera. Atención, los bikers invitan al perro de ahí bolero. Oigan. Como es el día del amor y la amistad, yo pienso que no se deben de divorciar las parejas. ¿Por? ¿Por qué? Imagínate que el marido te agarre, te haga violencia. Pero en este día, en este día, en este día no. Pues si se casan en este día, cuantos más se van a andar divorciando. Yo les exhorto a que vayan con una terapia de pareja y superen eso y salgan adelante. Porque de verdad, según las estadísticas, los divorcios en el mundo van en aumento. Estamos regresando al tema porque mi compañero Arturo, pues tuvo la oportunidad de hablar con personas sobre por qué se están divorciando las personas, cómo estamos, cuál es la situación aquí en Sonora. Bueno, pues tuve una breve entrevista con Ulises Cristópolis, ahí le pedí, él es el oficial de registro civil en el estado de Sonora, el director, ¿no? El director civil en el estado de Sonora y le pregunté cuántas personas se habían casado hoy, 14 de febrero, en el estado de Sonora. ¿Cuántos se casaron? Hoy tuvieron 254 personas contrajeron nupcias en el estado de Sonora. El 14 de febrero. Esa es la nota, vamos a ir a más cifras, ¿no? Hoy. Pero esta es la de hoy. Dos. 254 sonorenses contrajeron nupcias en el estado. Yo nunca me he casado. Y cuando, espérate, no, y entonces me preguntan, Omar, ¿ya estás seguro de tu preferencia sexual? ¿Por qué no te has casado? Entonces, hago una pequeña pausa, ¿no? Entonces, luego me preguntan, ¿por qué no te has casado? Pues, mira, yo lo mínimo, lo básico, digo, pues, para ver cómo les ha ido a los que sí se casaron, que me recomienden. Porque, ¿sabes qué, Omar, es lo mejor estar casado? Yo lo, que me motiven, pues. Y pido mi opinión a mi primo, a mis amigos. Yo te digo no te cases. ¿Sabes qué me dicen? No te cases. No te cases, Omar, yo quisiera ser como tú. No, yo sí, yo no quiero que te cases. Yo quisiera ser como tú. ¿Quieres que sea igual de infeliz como tanto? Es libre como tú, como los pajaritos, que se separan en un árbol. Cuando están yendo por el matrimonio del mismo sexo, digo, yo no puedo hacer al revés, que ahora se prohíba que los heterosexuales se casen y que se echen la bronca. Exactamente. Pero yo digo, a lo mejor. Imagínate que le digas a tu novia, no, pues, yo qué más quisiera casarme contigo, pero el Estado no me lo permite. Algo así. Pero, digo, de diez matrimonios, yo digo que dos deben de ser muy felices, ¿no? Pues, fíjate, bueno, el dato que me da Ulises Cristópolis es de que, recordemos que el 29 de febrero se va a hacer un evento de matrimonios masivos, que no están incluidos los matrimonios del mismo sexo, salvo que algo hagan de aquí al 29, ¿no? Pero hasta ahorita mantiene que son únicamente personas, hombre y mujer, el 29 de febrero, pero no sé cuántos vayan a llegar al evento, pero en el mes de febrero quieren cerrar en dos mil cuatrocientos. Esa cifra, pues, se me hace interesante porque resulta que nos dio el INEGI cifras del dos mil dieciocho, donde dijo que se casaron, hubo un registro de quince mil doscientos trece enlace en la entidad, ¿no? Este, y únicamente en el mes de febrero, eh, habían como alrededor de tres mil cuatrocientos, fueron los que se dio. A nivel nacional. En el estado de Sonora. Ah, en Sonora. Entonces, si están esperando mil matrimonios menos, entonces se va a cumplir lo que tú comentas ahorita, ¿no? De que muchos menos personas se están queriendo casar, a pesar de que hagas eventos multitudinarios. Sí, y gratuitos, los papeleos y todo. Así es. Pues, en dos mil dieciocho fueron tres mil cuatrocientos doce aproximadamente en el estado de Sonora, y ahora Ulises Christopoulos me comenta que esperan que sean dos mil cuatrocientos en este mes de febrero. Entonces, mil personas menos se van a casar. Los que se han casado dicen que el primer año sí es amor, y todo es muy bonito. La primera semana nomás. Ah, ya, ya la redujeron. En la primera. Sí, la primera semana. Se me hace muy poquito menos. Y fíjate que, pues, ahí de ahí nos vamos a lo que es los divorcios. Pero fíjate que mucha gente crecimos, y ahorita lo comentabas, te escuché ahorita que estabas hablando al respecto, muchos crecimos con esa idea de que el amor era eterno, que el amor era. Sí. Hasta que la muerte nos separe. Los papás. Antes. Y ya no, yo tengo cuarenta años, cuarenta y dos años, y en esta edad es donde mucha gente se divorcia, tengo muchos amigos que se están divorciando en estas, en estas edades, y muchos se están llevando esa sorpresa de que eso que ellos pensaban, no, que se llevan la idea de que era el amor para siempre, que había una necesidad de una causa, que te podría faltar tu esposa, este, o tú, faltarle a tu esposa con una infidelidad, y que eso iba a ser una causa de divorcio. Resulta que no, ya no hay causas de divorcio. A partir de el dos mil quince, vamos a, vamos a retomar por qué. Si se comprueba que eres infiel, era causal. Antes había una necesidad de una causa para tú divorciarte, ¿no? Inclusive se hablaba que tenías que esperarte un año, y después de ese año, ahora sí, solicitar el divorcio. Solicitar el divorcio, y al año volver, porque te dan unas pláticas. Así es. Y que ya se acabara el amor. Pero resulta que en el dos mil quince, la Suprema Corte dictaminó que el divorcio necesario, necesario, o bien que se le llamaba causal, que necesitabas una causa, ¿no? El divorcio necesario es de que es que me golpea, el divorcio necesario es que, ¿por qué no me da comida? Todo comprobado. O porque tiene una enfermedad y me puede poner en riesgo. Era una causa, pues se necesitaba una causa. Pero en el dos mil quince, la Suprema Corte determina que esto vulneraba el libre desarrollo de la personalidad de la persona. por lo tanto, este, se eliminan las causas. Ah, ¿sí? Ya no debes tú... O sea, ya no hay causal, sino tiene que ser tu propia convicción o tú una denuncia. Así como tú vas voluntariamente a casarte un día, igual voluntariamente tú puedes ir y decir, ya no me... Ya no tiene que estar de acuerdo, Rodrigo. Fíjate, una de las primeros causales de divorcio que dice, ya no quiero vivir y con esta pareja porque... Se separan. En la cama, de verdad, no lo aguanto. Pero son los celos. Una de las primeras roces y que empiezan... Sabes que conocí un vato que era tan celoso, tan celoso. ¿Sabes lo que hacía? Él viajaba, ¿no?, por su trabajo. Pues se hace cuenta que va a viajar mañana. Un día antes iba al súper, compraba mandado, de todo, pa, pa, pa. Llegaba con su mujer, vieja voy a salir de viaje y le dejaba el mandado. En la mañana muy temprano, salía y cerraba con llave y con cadáver. La casa toda enrejada. ¿La encerraba la mujer? La encerraba y se llevaba las llaves. Esa es primación ilegal de la libertad. Pero a ese grado llegan los celos. Pero es lo que te digo. Pero ahora quiero que me diga la Yanny. Yanny, si un hombre es infiel, es porque ya no te quiere. Pues no sé, dice. Es que me tienes que aclarar porque por si me decido yo a cometer ese tropiezo. El Inegi nos da, siguiendo todavía con las cifras que llaman algunos compañeros los datos duros, ¿no? El Inegi nos da los datos de que en el 2018 fueron el 52 de los divorcios, fueron voluntarios. ¿Qué significa voluntarios? Que la gente fueron los dos, nos queremos divorciar. Digamos en lo más simple. ¿Se acabó el amor ahí entonces? Puede ser. Igual y no, fíjate, porque van voluntariamente sin pelearse. A lo mejor se le acabó uno solo. Es un buen acuerdo ahí. Ahí es donde viene lo de uno solo. El 45.1% fueron los incausados con la letra I. Incausados. O sea, que no existe causa. ¿El anterior qué porcentaje era? El 52%. Cuando van dos y decimos venimos a divorciarlos. El incausado es cuando a lo mejor ella sí lo quiere, pero él no, o viceversa. Entonces va uno de ellos, con que uno vaya y diga me quiero divorciar, se lleva a cabo el divorcio. No hay de que me tengo que poner de acuerdo con ella, nada. Simplemente se lleva un trámite de que hay que avisarle, sabe que su pareja. Pero tiene que haber una razón. No, esa es la cosa, que desaparecieron las causales y mucha gente lo desconoce. Les hago la invitación que mañana me dicen la prensa impresa porque ahí se van a ver muchos errores. Se van a ver muchos errores porque mucha gente todavía tiene la concepción de que se necesita una causa. Y no es cierto. Y en este año desapareció el concepto porque ni siquiera aparece cuántos hubo causales porque ya no es. A partir del 2015 desaparece esta figura. Y entonces mucha gente va, y ahí viene lo interesante, mucha gente va y quiere llevar la causa. Y ahí es donde debemos investigar por qué. Porque el juez siempre te preguntaba por qué se quieren divorciar, porque ya ves que siempre te dicen, señores, yo los invito por los hijos. Ya no. Ya no. Pero hay gente que se quedó con el tape anterior y se está dando la, pues de que quiero llevar la novela, pues. ¿Por qué la quiero llevar? Porque quiero que la iglesia se den cuenta y van a decir, oye, quiero que me divorcies ante la iglesia. Y aquí está mi relato de eso. O sea, ¿cuál es? Esto estoy aquí suponiendo que sea así, ¿no? Pero pero al final de cuentas, la ley ya no los contempla. Llevan la telenovela sin necesidad porque ya no existe. Me parece que la gaviota se fue a divorciar. Por la ley del monte, no más seguro. Y a casarse ya. No casarse, juntarse. Pues muchos están tomando esa opción. Yo creo que eso sería de estrategia, ¿no? Juntarse. Fíjate, por eso deberían de decir que sí al matrimonio igualitario para que la vivan igual que los heterosexuales. Pues sí, yo también estoy de acuerdo que la sufran igual. Pues sí. Te juntas. ¿Por qué nomás vamos a sufrir lo que sufran también? Te juntas un mes. superaron un mes, siguen otro mes. Dos meses, siguen otro mes. ¿Cuánto es lo máximo? Pues en España dura tres años, ¿no? Yo pienso. Caduca. Pajarito. ¿Eh? ¿Cuánto es lo máximo que has vivido con una pareja? No, no, no. Lo regaí a su mamá así que no puede decir. Yo nunca he tenido novia. No. Bueno. Igual que el diputado. Para mí que sí le gusta hablar así todo. No le hace. No, pero bien. Te iba a decir otra cosa que también tienen que saber sobre el divorcio, que si ya se, si no viven bajo la misma casa, eso es parte del divorcio incausal. Tú demuestras que tienes un año viviendo en tu casa. El problema es que ya no necesitas demostrar nada. No, que ya no vivas en tu casa, pues, ¿no? Porque si siguen viviendo en la misma casa, ahí sí se tienen que ir haciendo lo del divorcio, ¿no? Antes era así. Ahora ya no, nomás con que vayas y digas, me quiero divorciar, no tienes por qué decir, es que ya no vive, es que eso. No, pues no pueden vivir en la misma casa y luego irse a divorciar. No, o sea, tú ya vas, me quiero divorciar, punto. No tengo por qué decir, es que ya no vive, es que ya no vive. Bueno, ya se. Desapareció, gente, téngalo en cuenta. Ok, sigo. Desapareció el tape. Antes de ir. Diputados se van a ver con ustedes, debatiendo por eso. Sí, yo lo único que pido de que siga. Oye, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir. Todos. No hablamos del avión, pero ya están. Ya, el avión ya chole, ya. Imprimiendo los cachetitos. No, chole nada. Los de Coparmex. Los empresarios de Coparmex dicen que no van a apoyar la rifa del avión. Ya es un tema muy desgastado el avión. Oye, tan así que parece que se juntan estos de Coparmex, como están fuera del pastel. No fueron a la cena, ni van a ir. No los invitaron, no, querido. Porque una cosa es que no hayan ido y otra cosa que no los hayan invitado. Claudio Quíez González, que es uno de los líderes de de la de los empresarios y de la derecha y que se estaba apoderando de la educación en México, por supuesto que está muy enojado y está muy enojado y tan enojado que no está participando en nada y su negocio se está acabando y está, pero sí, súper enojado. Pero todos los que estaban allá adentro, mira, encantados de la vida para comprar todos los boletos que les pueda pedir. Yo creo que el tema ya lo están estirando demasiado. Ya estuvo, ya. Vamos a hablar a México que la mañana. Hay que renovar el tema. En la mañana era prohibido preguntarle al presidente sobre el avión. Ya estuvo. Pues mira qué suave que hubiera. Causó la polémica que iba a causar. Ahora la polémica va a ser cuando lleguen los primeros boletos al mocillo. Se van a acabar. Porque alguien predijo, en dos horas se van a acabar los boletos en el mocillo de la rifa del avión. En dos horas. Entonces me imagino la cola. El primero de más. La cola desde la madrugada van a estar unos esperando que llegue y que abra el local de los cachitos. De los cachitos. Arrebatando. ¿Cuántos empresarios de Sonora comprarían cachitos de a montón? Hay que preguntarle. Los bus, unos de ellos me imagino. No, muchos que no quieren a López Obrador. Sí, pero un bus es senador y están en la pelea. Sí, es que ya les platiqué que les pregunté a unos panistas. ¿Qué? ¿Qué digo? Y a unos tristes, pero no quisieron decir el nombre, pero qué. Que sí van a acabar. Bien. Cuando te lo saques, César. Ni modo, pues ni modo. El avión presidencial que no se va a rifar, que se va a dar dinero. Sí, así es. Está bueno, pues muchas gracias a todos. Chau.